Hay una chica que te lleva hasta el fin del mundo y sale locao. Exactamente. Y lo llevas a Turquía. Y más allá. Vamos a Turquía porque no solo hubo elecciones en España, sino el balotage. La segunda vuelta en Turquía ganó Recep Tayyip Erdogan, el actual presidente. Eterno. Hace 20 años que gobierna, primero como primer ministro, después cambio de la constitución en el 2017 a República Presidencialista y presidente ahora nuevamente contra el rival que más le disputó en el último tiempo y que se acercó muchísimo, hablamos de Kemal Kilikdaroglu con 47.9%. Complicado el apichado del hombre. Sí, iba a ser complicado para los periodistas pronunciarlo. Era Kemal, el presidente Kemal. Exactamente. Don Kemal. Sí, exactamente. Bueno, Erdogan, el presidente turco fue reelecto. Bueno, hay que ver qué significa en realidad. Va a tener que resolver algunos problemas, que son los problemas que tiene Turquía. Por ejemplo, el tema de la inflación, 52% interanual, devaluación de la lira turca y las consecuencias del terremoto que ya dijo... Es decir, habrá sido un buen piloto de tormenta en una crisis humanitaria, supongo. Exactamente. Bueno, prometió construir 650.000 viviendas en un año. Así que vamos a ver si lo cumple. También dijo que iba a aumentar el 45% de los salarios de los empleados estatales. Y en un contexto internacional, hay que decir que un aliado de Rusia, podemos decirlo. Siempre se manifestó bastante ambiguo Erdogan entre Estados Unidos y Rusia, pero en el último tiempo, como que Ligdaroglu se acercó a la Unión Europea, se acercó a Estados Unidos, es el candidato más aliado de Putin, pero en este caso viene tratando de mediar en la guerra en Ucrania. O sea, que malas noticias para Estados Unidos y Rusia. Bueno, has tenido una relativa paz en este último tiempo en un territorio muy conflictivo para Turquía, que ha sido Siria, ¿no? O sea, dentro de todo la guerra civil en la que el país ha dejado un tiempito, al menos para Turquía, de menos virulencia. Sí, que sigue igual, recordemos, Turquía ocupando un sector del norte de Siria. Y un tema también para los kurdos, ha tenido una política bastante anticurda que va a proseguir. Que Ligdaroglu no se quedaba muy atrás en ese sentido, nunca tan diferente de lo que es el nacionalismo turco, que es el que ganó, evidentemente. El nacionalismo se refuerza no solamente en algunos países de Europa, en Asia, sino también en Turquía. Bueno, ha recibido el saludo del presidente de la nación durante el fin de semana, justamente por este triunfo. Y Cardi sigue haciendo goles, así que la mirada argentina sobre Turquía está intacta. Exactamente, así es. Pero bueno, tenemos algunas declaraciones de Erdogan tras su victoria. Bien. El nacionalismo se refuerza no 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 se refuer